Y hasta estudiando todos estos temas y escuchando la experiencia mundial, aprendiendo de la experiencia mundial y en el trabajo permanente por hacer más eficaz, más eficiente la labor de la revolución porque la revolución hace, mira, no sé cuántas cosas hacemos todos los días atendiendo todos los temas y todavía falta hacer mucho más. Porque, como decía alguien, de cada necesidad nace un derecho y de cada derecho satisfecho nace una nueva necesidad, ¿o no? Es la cultura de la insatisfacción permanente, se llama así. Hay expertos de eso, ¿verdad, Fernando? Joe Petru. De cada necesidad nace un derecho y de cada derecho satisfecho nace otra necesidad, ¿o no? La vivienda. Tengo una gran necesidad de vivienda, dice alguien. Y llega la revolución, le da su llave en mano, 72 metros cuadrados, todo chévere, se muda y ya su necesidad no es la vivienda. Ahora su necesidad es tener un carro. Viene la revolución, le facilita el camino, tiene el carro y ahora su necesidad es tener una casa, un apartamento en Margarita, ¿será? El ser humano es un insatisfecho permanente. Por eso el ser humano tiene que tener una ética, una espiritualidad, unos valores, unos principios. Que le den un anclaje profundo en la necesidad de una vida modesta, humilde, satisfaciendo sus necesidades. Espirituales, materiales. Pero abandonando esa idea falsa del consumismo capitalista. El consumismo capitalista no es el que va a llevar a la felicidad a la humanidad. Estoy hablando como humanidad. Sabiendo que nosotros hemos caído y caemos en eso, ¿o no? La revolución bolivariana, una de las críticas que le hace del pueblo, vamos a ver si estoy en lo cierto o no. Una de las críticas que ustedes más me han hecho a mí y le han hecho a la revolución, es que nos las pasamos regalando cosas. Que regalamos esto, que regalamos aquello. Y que regale, que regale, que el regalado se tiene que acabar. No lo han dicho ustedes, en las asambleas populares, que hay que acabar con el regalado. Y que la gente tiene que ganarse sus cosas trabajando, luchando. Nosotros recogemos la crítica, pero ni tan calvo ni con dos pelucas. Todo en un equilibrio, de la justicia a la igualdad. ¿Verdad? Pero lo que sí estoy claro, yo clarito, es que nosotros tenemos que construir otro modelo de sociedad en lo cultural, en lo espiritual. Y las aspiraciones colectivas, individuales, deben ir dirigidas a una vida de felicidad, haciendo mucho con poco, y una vida modesta, pero de felicidad. Tenemos que replantearnos el esquema de vida. Porque estamos en medio de una sociedad capitalista que enloquece al ser humano. Lo enloquece, camarada. Tenemos que hacer una gran revolución moral, cultural, espiritual, del modo de vida. En la misma medida que avanzamos en satisfacer las necesidades materiales. Lo más importante es el ser humano para ser ser humano de verdad. Para trascender en la vida, en esta vida. Y trascender a otra vida, los que creemos en Dios. ¿Qué nos dicen todas las religiones? Vamos a pararnos ahí un momentico. ¿Qué nos dice la religión cristiana, tanto la católica como los evangélicos? ¿Qué nos dicen los musulmanes, el islam y otras religiones y otras creencias? ¿Nos dicen que siendo egoístas alcanzamos el cielo? ¿Nos dicen que siendo ambiciosos en lo material y robando al prójimo alcanzamos el cielo? Nos dicen que siendo individualistas y no importándonos el mundo, que el mundo se caiga pero no me importa, lo que me importa soy yo mismo, alcanzamos la gloria del cielo. Levanten la mano los que creen en Dios, aquí presentes. Si no son todos, son casi todos. Porque los buenos samaritanos que nos dicen, dicen no creer en Dios, luchan por la justicia. Y luchar por la justicia ya es creer en algo divino que deviene de nuestro Creador. ¿Qué nos dicen los mandamientos que dejó Moisés? ¿Qué nos dice el ejemplo que dejó nuestro Señor Jesucristo? La lucha por los demás, la solidaridad, el compartir. Avanzar por encima del egoísmo, el individualismo, la mezquindad. Avanzar por encima del consumismo de lo material. ¿O no? Por eso es que nuestra revolución es profundamente cristiana. Y apela a una nueva ética, una nueva espiritualidad. O hacemos una revolución para una nueva espiritualidad. O estaremos cayéndonos a coba, año tras año. Una nueva espiritualidad de un nuevo ser humano, de un nuevo hombre, de una nueva mujer. Que aprenda a vivir en comunidad, en solidaridad. Esa es la gran revolución que nosotros tenemos que hacer. Y el ser humano, si queremos, como decía Lee Primera, que sea humana la humanidad. Y decimos nosotros desde Venezuela, si queremos construir de verdad una sociedad socialista, equilibrada, desarrollada, sobre la base de una nueva moral.